De 2009 a 2014 la importación de carne de ganado bovino en Panamá aumentó de 9 a cerca de 30 millones de dólares, fórmula que se traduce en un precio más alto de los cortes. Y la ganadería sostenible, además de producir en una forma más eficiente, nos ayuda a evitar la erosión constante que se produce a veces en los potreros, lo cual hasta llega a ciertos puntos que nos evita estar en los gastos tan grandes de estar dragando por las erosiones que tenemos. América Latina exporta 30% de la producción de carne bovina a nivel mundial. Brasil y Uruguay son los mayores contribuyentes. También es el primer exportador mundial América Latina de carne de ave y el tercer exportador mundial de carne de cerdo. Es decir, América Latina tiene un rol fundamental en el consumo, en el mercado, en la producción de proteínas de origen animal. Pero un componente adicional es el canal de Panamá. El año pasado, gran cantidad de buques cargados de granos cruzaron la vía. La capacidad que tiene el canal de Panamá de reducir los gases de efecto invernadero, acortando distancias y ahorrando emisiones en el tránsito, por eso nos llamamos Ruta Verde. Contribuimos en este sistema de transporte mundial de granos. A partir del 20 de junio, durante cuatro días, representantes de más de 50 países discutirán los retos de la agenda global. Entre ellos, lograr una ganadería capaz de abastecer el mercado nacional. Antonio Martínez, TVN Noticias.